Siguiendo con nuestros adornos de fieltro, hoy hicimos a este Jack muy navideño, como todos conocen el mundo de Jack o para quien no lo conozca, sale una parte donde Jack se viste de santa, entonces a mi me gusta muchísimo y dije tiene que estar en mi decoración navideña. Y bueno vamos a ver este paso a paso, yo aquí tengo mi molde, este molde es un círculo con un gorrito, ya les explique en otros videos como se saca y que no se necesita realmente tener un molde como tal para sacarlo en cartón, pero si ustedes quieren pueden buscar, igual les voy a dejar uno en cajita de información para que ustedes lo hagan. Vamos a empezar a trazar esta parte en blanco y si ustedes se fijan solamente estoy trazando la parte de abajo y estoy trazando aproximadamente un centímetro más grande que el molde que ya tenemos en cartón, esto lo vamos a cortar muy bien, solamente la parte de abajo porque la parte de arriba del gorro va en color rojo. Entonces ya que lo recortamos nos vamos a traer esta misma pieza y vamos a cortar un rectángulo que abarque nuestro molde, un poquito más grande que el molde, más o menos yo le dejé como un centímetro y medio por cada lado, entonces voy a recortar este rectángulo. De alto más o menos son como 10 centímetros vale, el cual este lo vamos a doblar de la siguiente manera, pero mientras vamos a ir cortando la parte de arriba del gorro en rojo. Recuerden que todos este molde, recuerden que todos este molde, bueno tienen que cortarlo en colores porque pues este tiene división de colores, solamente que la parte de atrás, la parte que viene siendo de atrás la vamos a recortar de esta manera, si ven bien pegada todo todo el molde. Yo la quise hacer así en rojo porque pues por atrás no se ve, pero ustedes lo pueden dividir en blanco y en rojo. Esta parte de atrás que nos estamos cortando debe de ser bien, bien pegadita a nuestro molde y la parte que están viendo que yo estoy dibujando es la que lleva un centímetro más grande que el molde. Todo esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque si no nos va a quedar bien. Entonces vamos a recortar nuestras piezas y ya que las tenemos nos vamos a traer primero la blanca que es esta y la vamos a colocar en el molde, esta es la que obviamente es más grande y le vamos a ir colocando silicón alrededor y vamos a ir doblando. De esta manera ya saben como nosotros lo hemos hecho y pues nos ha quedado muy bien ya que lo tenemos así miren nos vamos a traer el molde rojo que viene siendo el que es más grande. Lo colocamos así, le colocamos silicón, acomodamos muy muy bien de esta manera que colocamos silicón igual aquí lo volteamos y vamos haciendo el mismo doblez y vamos a ir pegando como lo ven aquí. Así por todo el gorro, aquí en esta parte de aquí yo le corté para que pudiéramos doblar de esta manera y colocamos silicón si tenemos por ahí algunas piezas que no está bien pegado. También vamos a colocar silicón en esta parte de aquí y ahora nos vamos a traer rectángulo blanco lo cual vamos a colocar silicón. Y vamos a hacer dos dobleces uno, después colocamos silicón y el otro doblez. Ya que lo tenemos así nos traemos el gorrito y le vamos a colocar en esta parte de aquí silicón de esta manera y le colocamos el doblez hacia abajo. Entonces volteamos, colocamos más silicón y doblamos hacia la parte de atrás. Tenemos que pegarlo muy muy bien, si requieren más silicón pues le colocan más silicón. Recuerden que eso está doblado así para que coloquen bien el silicón y se adhiera bien a nuestra pieza. Ahora de una vez nos vamos a traer un pedacito de hebra de estambre de listón de lo que ustedes tengan. Le hacemos un nudo y se lo vamos a colocar aquí arriba y ahora sí nos vamos a traer toda nuestra pieza de rojo que es la que va a ir hacia atrás. Ahora colocamos el silicón todo alrededor y vamos a ir pegando por partes. Aquí es decisión de ustedes si lo quieren por partes o lo quieren completo. Nos traemos nuestras tijeras y vamos a ir cortando el borde que sobresalga de la tela de atrás. Ahora nos traemos negro y vamos a cortar como una forma de gota. Yo lo que hago es que doblo este fieltro negro para que al momento de hacer el corte pues nos salga igual los dos. Entonces voy a ir acomodando en la cabecita, en la carita mejor dicho. Y voy a ir recortando hasta que me quede de la manera que yo quiera. Ya que la tenemos así miren nos vamos a traer otro pedacito de negro y vamos a recortar unos circulitos. El cual bueno yo también los recorté así como picuditos o en forma de óvalo. Después lo vamos a colocar aquí en la nariz y después vamos a cortar una tirita que va a ser pues la sonrisa. Aquí ustedes a decisiones es el grosor y el tamaño. Ahora que vamos a hacer nos vamos a traer igual fieltro negro y vamos a ir recortando tiritas delgaditas delgaditas para hacer lo que viene siendo la sonrisa. Miren así. Así le vamos a ir a hacer ya que esté todo por completo vamos a ir colocando silicón y vamos a ir pegando todas las piezas que hagan falta vale. Miren. Ya por último vamos a cortar un círculo blanco y se lo vamos a colocar aquí que viene siendo el pompón. Le colocamos el silicón y listo. Espero les haya gustado este video la verdad fue muy rápido es muy sencillo el paso a paso recuerden darle like arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí adornar nuestra casa bien navideña. No pueden decir que no porque yo les estoy trayendo tutoriales súper facilitos. Nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por estar aquí. Adiós.